Pero con lo que ahora denunció Amir Ibrahim, el asunto adquiere otra dimensión. Habla de equipos que evaden impuestos o equipos a los que se les condonan esos impuestos en cantidades millonarias. Y habla sobre todo de dinero del erario, los impuestos que pagamos los mexicanos, destinado a ayudar a un equipo de fútbol o a beneficiar a determinados empresarios, que así se enriquecen fácilmente con el fútbol. El pretexto de promover el juego en mi estado para desviar esos recursos no son para equipos profesionales. Hay que promover el deporte, por supuesto.